Te presentamos la información más relevante hasta el momento de este martes 13 de febrero. El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, descartó que el sujeto que disparó en un bar de la ciudad de Villahermosa, donde fallecieron tres personas, tenga relación con la familia del gobernador de Chiapas. Para este jueves 15 de febrero se espera un paro nacional de transportistas, ante ello la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas anunció movilizaciones en diversas carreteras que comenzarán a las 8 de la mañana. Una tormenta invernal bautizada como Lorraine ha paralizado gran parte del noreste de Estados Unidos este martes, generando la suspensión de miles de vuelos comerciales, el cierre de escuelas y la declaración de emergencias locales debido a las fuertes nevadas. La incertidumbre que rodeaba el estado de la relación entre los artistas Peso Pluma y Nicki Nicole ha llegado a su fin con la confirmación de la cantante argentina sobre la infidelidad de su pareja, con lo cual han puesto fin a su relación.